La Comilona de Teletón celebra sus 35 años con el fuego de todos. Suma tu fuego y hace tu propia comilona en tu casa, barrio o trabajo. Inscribite vía web, WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Definí la cantidad de platos y agenda ya no más tu evento. A prender el fuego y a compartir. Todo lo recaudado en tu comilona aporta que Teletón siga brindando servicios. Deposita tu aporte de diferentes formas. Este año cada fuego suma. Inscribite en www.lacomilona.org o al WhatsApp 0981-688-881.